Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Patricia. Bueno, me encuentro en el lugar, en el parque en Inariyamakoe, donde hay una gran cantidad de árboles de sakura. Dijimos que íbamos a volver en un live cuando todo esto esté completamente cubierto por las flores de sakura. Y así lo haremos. Pero ahora quería mostrarles un video para que vayan viendo el avance. Ya se están viendo algunas de las flores, no en su totalidad, pero ya se está viendo un poco. Entonces, acompáñenme. Miren chicos, ya se está viendo un poco de la flor, no en todos los árboles, solamente en algunos. Pero ya poco a poco vemos que todo el panorama está cambiando. Y aquí está el nombre del lugar. Se llama Inariyamakoe, se llama este parque. Queda en la ciudad de Sayama, en la prefectura de Saitama, en Japón. Allí al fondo vemos los juegos para niños. Hoy día es 19 de marzo del 2021. Y está bastante soleadito. Entonces vamos a ver cómo están empezando a salir las flores de sakura. Miren chicos, qué belleza. Y aquí está el árbol del sakura. También todos los árboles están con las florecitas, pero poco a poco vemos el avance. Yo creo que dentro de 3-4 días esto va a estar cubierto por las flores del sakura. Pero comparado con el anterior video, ya vemos cómo están floreciendo poco a poco. Chicos, este lugar es bastante bonito. Esto es bastante relajante. Espero que en 3-4 días esto ya esté cubierto por las flores del sakura. Y podamos hacer un live desde este lugar para disfrutar juntos de esta belleza. Miren por esta parte de aquí, si ya varios de los árboles están con las flores del sakura. Miren chicos, atrás mío. Ya se pueden ver los árboles con las flores del sakura. Y poco a poco así todo esto se va a ir cubriendo de flores. Será una belleza. Realmente será espectacular de todos los árboles cubiertos con la flor del sakura. Que estamos calculando que debe ser dentro de 3 o 5 días. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Y el parque, aparte de los árboles de Sakura, también tienen otras flores, otras plantas, muchos jardines. Miren esta belleza, miren este jardín. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, como pueden ver, ya están floreciendo muchos de los árboles de Sakura, así que dentro de 4 o 5 días vamos a volver a Incai, pues trayendo algunos snacks para comer debajo de los árboles, como se dice que trae buena suerte, buen augurio, buenas vibras. Y pues para pasar un momento gratos junto con ustedes. Como les mencioné, pues pueden traer sus gaseosas, sus snacks, pero en el lugar también hay dispensadores, máquinas de refrescos, de gaseosas, de café, de té, de agua. Los precios son 110 yenes, es decir, un dólar con 10 centavos y 160 yenes, un dólar con 60 centavos. También hay un dispensador, una máquina de helados, helados de todos los sabores. Pero la idea es venir a pasar un rato agradable acá, que es día de semana, son las 2 y media de la tarde, y ya después regular público que ha venido a pasear, ha venido a sacar, a caminar sus perritos, hay niños que están jugando, hay personas que están haciendo chupi, y pues la idea es pasar un bonito momento en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a 2 minutos de la estación. Y miren, siempre están dándole mantenimiento al lugar. Pueden venir en bicicleta, ahí hay lugar para dejar bicicletas. A la entrada también tienen un parqueo muy grande, y como ven, allí atrás está pasando el tren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!